Al considerar que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la Reforma Judicial resultaron una simulación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que consideran seriamente un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación en fecha por definir. La asociación, encabezada por la jueza Juana Fuentes Velásquez, anunció este 9 de agosto las acciones que se llevarán a cabo tras la conclusión de los llamados Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, de los cuales recordó que en diversas sedes no se permitió la participación de sus integrantes, como en el foro realizado en Chiapas, donde cerraron el micrófono a un juez federal asistente. De esta manera, la Organización de Magistrados y Jueces colocará mantas de rechazo a los foros y reforzará la defensa de la División de Poderes y de la Carrera Judicial. Además, se considera seriamente la propuesta aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 18 de junio de 2024 de realizar la suspensión de labores en fecha por definir. Se lee en el comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aclaró que los aspectos anteriores se tratarán para su aprobación con las directivas regionales de la Asociación en reunión a celebrar este viernes 9 de agosto.